Esta línea de atención telefónica conectará de manera permanente, acertada y oportuna a la Red de Especialistas Nacionales en Cuidado Intensivo con los profesionales de la salud que se encuentran salvando vidas en las UCI de las diferentes instituciones del país. Esta red ANSI de soporte intensivo, como su nombre lo dice, es un apoyo, un apoyo para todas las unidades de cuidados críticos, sean las UCI tradicionales o las áreas de atención adaptadas para estos pacientes. Los equipos de atención, cuando tengan dudas, incertidumbres, interrogantes, pueden llamar a una línea nacional y va a encontrar detrás de esta línea cerca de 70 expertos intensivistas en todas las áreas que de manera 24 por 7 estarán prestos a resolver estas inquietudes. La tarea de estos especialistas es orientar en la modalidad de teleasistencia, desde su experiencia, a la comunidad médica que está enfrente de pacientes positivos para COVID-19, sobre interrogantes relacionados con los procedimientos de ingreso y egreso, manejo médico, monitoreo, reanimación cardiopulmonar, contagio del personal de atención, medidas de prevención de contagio y toma de decisiones en momentos cruciales. La atención de pacientes críticos con COVID-19 plantea grandes retos y desafíos, no solo por lo grave y lo complejo de la patología crítica, sino por la incertidumbre que deriva de lo desconocido de la enfermedad o de lo que apenas comenzamos a comprender. El país ha hecho grandes esfuerzos, el gobierno nacional se ha encaminado para mejorar la capacidad de respuesta frente a la atención de pacientes graves con esta enfermedad. El personal médico puede contactarse a la línea 018-011-3533 a nivel nacional. Se espera que este proceso fortalezca de manera eficiente el procedimiento de soporte y genere de esta forma una memoria histórica del problema para beneficio futuro de la sociedad.